Vine a contactar por los dos perritos que están más mucho con pulgas, aparte están todos mal trajados, porque no tienen ni agua, están sin alimentos. Y el señor dice que es venezolano, pero vive acá en el Perú, me enseñó su DNI, tengo su dato del señor aquí escrito, ahorita lo vamos a dirigir a la comisaría. El sujeto, ¿por qué ha sido retenido? ¿Por qué se le retuvieron los canes? Porque ha estado vendiendo los perros, dice que no sabía que acá se vendía, no, no le permitió eso. Dos perritos de aparentemente raza Pitbull, crucen con Pitbull, pero completamente en mal estado, con pulgas, con garrapatas, deshidratados y con parásitos internos. Esto conlleva a que se haga la denuncia respectiva a la Policía Nacional para que ya actúe. Acá en nuestro distrito de Santiago de Surco no vamos a permitir el maltrato animal, ni la venta indiscriminada de mascotas. Es la tarea que nos encomienda nuestro alcalde, el señor Ian Pierre Combe, para parar todo este maltrato animal. Nosotros, con las veterinarias que tenemos aliadas en el distrito, vamos a proceder a las curaciones primero, y luego de eso ya ponerlas en adopción, tomándole fotos, tomándole videos, para que el vecino pueda adoptar a estas mascotas. Que miren, están en todo el sol, puestas en una caja pequeña, puestos al hambre, al sol y a la cena.